Música 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 ¡Gracias! 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 Sip! Sip! ¡Vamos! ¿Alguien? No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Span her in! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ladies and gentlemen, a little time ago, somebody wrote into me and said, in bloom, Johnny Winter is next to God. Now you can touch your friend, Johnny Winter. He entered a pass *** ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh, I can't remember, I can't remember! ¡Oh, 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 I can't remember! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Yes, you do it! ¡Oh! 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 ¡No! 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 No. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No, no, no. Gracias. No, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. You ready? Gracias. 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 You... Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.